Vamos al Supremo, donde comparecen a esta hora tanto Carmá Fricadell como Turull para pedirnos más opuesta de libertad. Pero hay una última hora. Teo, Vox pide la detención de Roger Turrell, del presidente de Roger, no. Sí, de Roger. Sí. Del presidente del Parlamento. Cuéntanos por qué. Susana, es noticia de ultimísima hora porque hace tan solo unos minutos lo anunciaba Santiago Abascal, el presidente de Vox. Han puesto una nueva querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por prevaricación y por desobediencia contra Roger Turrell, contra el presidente del Parlamento y también contra otros tres miembros de la mesa por haber admitido a trámite la reforma de la ley de presidencia. Y efectivamente piden la detención de estas cuatro personas que sean puestas a disposición judicial y también solicitan que se anule cualquier tipo de pleno en el que tenga que ver esta ley de presidencia. Lo avanzaba Santiago Abascal. Anunciar la interposición de una nueva querella en representación de Vox que ya ha sido registrada esta misma mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente del Parlamento de Cataluña y contra otros tres miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña por los delitos de prevaricación y desobediencia como consecuencia de haber hecho oídos sordos a las advertencias expresas del Tribunal Constitucional. Y en esta querella les anuncio que hemos solicitado la detención puesta a disposición judicial y envío a prisión provisional sin fianza tanto del presidente del Parlamento de Cataluña como de los otros tres miembros de la mesa del Parlamento como único medio en estos momentos para evitar la reiteración delictiva. Y esto sin haber entrado a valorar las posibilidades de fuga que sus secuaces han demostrado durante los últimos meses y que han colocado a España en una situación muy delicada en el escenario internacional. A esta hora las once se celebraba